Con el objetivo de incrementar los índices de vacunación y obtener un mayor número de personas inmunizadas contra el COVID-19, la Secretaría Local de Salud en articulación con la ex-hospital Eduardo Arredondo Daza, Santa Elena del Valle y otras IPS privadas iniciará este jueves 30 de septiembre una gran jornada de intensificación en diferentes barrios de la ciudad de Valledupar. Durante el 30 de septiembre y hasta el 4 de octubre estaremos en las seis comunas de Valledupar iniciando en la comuna 3 este jueves 30 de septiembre con 12 puntos ubicados desde las 8 de la mañana en Primero Institución Educativa Osvaldo Quintana, Sacúdete Nando Marín, Cancha de OGB, Institución Educativa Joaquín Ochoa, Plaza Primero de Mayo, Parque San Martín, Terminal de Transportes, Institución Educativa 25 de Diciembre, Institución Educativa Alfonso Araujo Cotes, Parque Don Carmelo, Fuente Zuleta. Asimismo se habilitó nuevamente el estadio de fútbol Armando Maestre Paballó como punto de vacunación abierto al público desde las 7 de la mañana. Además se dispondrán equipos de manera simultánea en las instituciones educativas y las universidades y durante la realización de la Feria del Emprendimiento habrá disponibilidad de vacunas en los callejones del Centro Histórico los días 2 y 3 de octubre. De acuerdo a la entrega de vacunas dispuesta por el ministerio se aplicará la vacuna de Chancen de la farmacéutica Johnson & Johnson que es única dosis para la población de 18 años en adelante. Las personas que requieran segundas dosis de Pfizer, Sinovac y Moderna podrán acercarse a los puntos de la S. Eduardo Arredondo Daza en las sedes de La Nevada y Valle Mesa en la Ciudadela 450 años así como en los centros comerciales Megamall y Guatapurí. Cabe destacar que de acuerdo a los alineamientos del Ministerio de Salud y la Protección Social mediante resolución 1151 se ha establecido que las segundas dosis de Pfizer y Moderna se aplicarán a los 84 días para la población en general excepto los mayores de 50 años. Mujeres embarazadas y personas con comorbilidades certificadas por su médico que deben recibirla a los 28 días. ¿Te gustaría trabajar en la industria de la tecnología? Certifícate en dos meses como desarrollador web. ¿Qué vas a aprender? Desarrollo web responsive. Workflows. Gestión de programas de diseño. Programación básica. Metodología. 80% virtual. 20% presencial. Escríbenos al WhatsApp 305-306-0138. Sintactic. Somos una academia que crea tecnología inclusiva, relevante y cool.